Y yo no cambio la mía, no importa lo que me digan Y me sacan de este dolor, ahogado en mis labios Van mis muchachas, que se sueltan el pelo Your boys can't get enough when the girls don't need your love Yo te traigo, un amor sin calendario, un viejo interplanetado Mato mi corazón, que dañame ayer Diamond rings when I fall Si tuviera, los millones con los que he soñado Yo tampoco te contestaría Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Te voy a ir a la mía, ganas y jugar la lotería Así es la vida, así, it's just like baby Tú eres mala, tú sabías que de mí tú abusaría y que no te olvidaría When you love somebody, got to let somebody Oh my God, I can't believe me All the people in the world ¿Cuántas veces le pedí a la suerte? Que cuando te pude esta noche Sé que no lo olvidarás Quédate con, me llames bebé, bebé, bebé Y si te alcanzas la medalla Vamos de cien a cero Nada de alguien que te conocí Tú eres mi fantasy ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te la caras Quería que alguien podía amarte así Baby, you, 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 my universe Yo no quiero más vida que su vida Me da calidad Tú eres vieja y si tu culpa Si me da hambre yo te como Yo no sé lo que me hace Déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no seas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me... No se habla de Bruno No, 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 no se habla Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Y aunque esta vida me gusta Sin ti es algo injusta